El contrato que le entrega la recolección de basuras de Bogotá a la empresa de acueducto de la ciudad fue suscrito hace tres semanas y contempla un programa de reciclaje que no tenía la ciudad, pero también varias dudas. Felipe Romero. Silvia, uno de los críticos del documento es el Departamento Jurídico de Aseo Capital, uno de los concesionarios que saldría del negocio. Ellos piensan que la unidad de servicios públicos del distrito no puede delegar funciones que no le han sido asignadas. El contrato 017 de 2012 fue firmado el 11 de octubre pasado, un día antes de que la Junta Directiva del Acueducto de Bogotá se pusiera de acuerdo entre documentos revelados por Noticias Uno sobre cómo obtendría los 80 mil millones de pesos que se requieren para adquirir los 400 camiones recolectores de basura. El contrato, cuyo objeto es el de encargar al acueducto por parte de la UAS, la recolección de basuras se firmó por un término de 12 meses. La gestión y operación del servicio público de aseo en Bogotá en sus componentes de recolección, barrido, limpieza y transporte de los residuos al sitio de disposición final. La asesora jurídica de Aseo Capital, uno de los operadores privados, asegura que dicho objeto sería ilegal, por cuanto la UAS no tiene la competencia para delegar funciones, porque no es prestadora del servicio, sino reguladora. Se está entregando de forma exclusiva la prestación del servicio de aseo en Bogotá en el 100% de la ciudad, omitiendo con esto el esquema de libre competencia que está protegido por la ley y sin que, como ya lo dije, la empresa de acueducto tenga experiencia y sea idónea. Lo que también llama la atención de los operadores es la cuantía del contrato. Para un contrato público, pues hay que, si no es determinado, sí que sea determinable un valor y que tenga esto un sustento, lo que en este momento no evidenciamos con la suscripción del convenio. Otro punto es la cláusula 21. La UAS, que no tiene mayor presupuesto, se compromete a adquirir toda la flota de camiones que el acueducto compre. A la terminación del contrato, por cualquier causa, la UAS se obliga a la adquisición a título de venta, arrendamiento o cualquier otra modalidad contractual de la flota nueva. La unidad no podría obligarse a comprar una flota vehicular que tiene un valor bastante alto. Vemos que en este momento hay una licitación por flota para la prestación del servicio por parte del acueducto cercano a los 80 mil millones de pesos. Según el secretario de Hacienda del Distrito, el presupuesto de la UAS ya está comprometido con vehículos solo para reciclar. Recibió una adición presupuestal por 12 mil 200 millones que van dirigidas 9 mil millones a comprar vehículos de reciclaje. Los vehículos de reciclaje son distintos a los vehículos de recolección de basura. Por su parte, el director de compras del acueducto de Bogotá reconoció que a 44 días de que la empresa comience a recolectar la basura en la capital, aún la entidad no sabe si tendrá listos los 400 camiones. Esto es algo que solo sabremos cuando sea el cierre de la invitación y los proponentes presenten sus correspondientes ofertas y hagan las manifestaciones al respecto. Lo cierto es que el contrato en otra de sus cláusulas establece que una vez se vence el plazo de 12 meses, este se puede prorrogar indefinidamente.